Venga, 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 venga El móvil, el móvil, el móvil, no me jodas, el móvil, no me jodas, no me jodas, el móvil, no me jodas, el móvil, no me jodas, el móvil Hey, ¿qué pasa family? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, y ustedes, bueno, pues estaba que voy a dar un nuevo vídeo, chido, dios, dios, hace como, como cuarto que no subo vídeo, hace como cuarto, como dos meses, me y pico, chaval, estaba muerto, pero no, he revivido, chaval, está muerto, también, ¿qué está contándome? En fin, chicos, no sabía qué grabar, he preguntado por Instagram, ¿qué queréis que grabe? ¡Claro, ya! ¡Obral Estar! Y aquí estamos, grabando Fornite, porque sí, porque puedo, y bueno, yo qué sé, compadre, no sé ni para qué pregunto, si lo hago de lo que me da la gana Y no vamos a grabar Fornite normal, no vamos a echar partida, normal, le vamos a grabar un parkour, un parkour, me apetecía, y diréis, David, te apetecía jugar un parkour No, en serio, soy malísimo, me voy a cabrear, no tengo ganas de cabrearme realmente, pero estoy viendo que me va a costar mucho En fin, vamos a empezar ya el parkour Vamos a dejarnos ya tonterías, me he puesto el pescadito, porque está gracioso el pescadito, ¿sabes? Ya, simplemente, aunque veo para allá, me está complicado En fin Vale, hemos llegado, vale, vale Yo me he ido tranquilito, yo no tengo prisa Yo no soy pro parkour, yo no soy un pro parkour de estos raros, yo no, yo no me voy a hacer parkour en un minuto Sé más o menos de algo de parkour Sé que esto se hace así Esto ya, ya aquí no sé lo que hay que hacer Ya aquí no sé lo que hay que hacer Llega, tío Ya aquí no sé lo que hacer, ya y me pierdo, no sé lo que hacer Tío, o sea, el principio ese, pues bueno, es fácil Vale, ahí check point, ahí check point, bien Al principio este es fácil Esto se hace así y hacemos ¡Ahh! Que te pillo Pero no Y ahora saltamos la rueda ¡Pum! Ahí, saltamos aquí, para atrás No, para atrás, no, si no llega Para atrás, no Y ahora hacemos así Y ahora tenemos que hacer así Vale, 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 bien Vale, correcto Perfecto No me lo escucháis súper fuerte y no me estáis escuchando, bro ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Apfel! ¡Apfel! Eres un poco cabrón, eh Eres un poco cabrón tú, Apfel Tío ¿Por qué me pones esto aquí detrás, tío? Eres un poco cerdo, ¿no? Y aquí habrá lo mismo, ¿no? Correcto ¡Ah! ¡Ah! Vale, bien Check point Vale, nivel 3 Es un poco cerdo Es un poco cerdo O sea, que ya me tengo que esperar cualquier cosa Vale, esto creo que es fácil Esto diría que es así todo Vale, esto es fácil Nivel 4 Vale Aquí salto, salto ¡Ah! 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 ¡Déjame! Yo escucho súper fuerte también el juego, tío ¡Lo escucho súper fuerte! ¡Lo escucho súper fuerte! Es pa... Vale Bueno, esto, mientras que... Mientras que nos ponga esto aquí es fácil, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Cómo que pause? ¡Play! ¿Esto qué es? ¿Esto qué vaya es? ¿Cómo dices? ¡Ah! ¿Tú qué es? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué puta mierda es esa? ¿Tengo que esconderme? ¿Me tengo que esconder? ¿No? ¿Y otra vez? ¿Cómo viene de rápido? Vale, viene lentito Me da tiempo pasando Vale, incluso 3 No, pero no me voy a jugar con 3 Porque seguramente pille Vale, bien Nivel 7 Vale, por ahora bastante sencillo Como iba diciendo Por ahora bastante difícil ¿Por qué no paro? Me pasa para hablar ¿Y ese pincho de dónde sale? ¿De dónde sale ese pincho? No me jodas, tío ¿De dónde sale ese pincho? ¿Qué tengo que saltar aquí? ¿Cómo va eso? ¿Pero por qué me he pinchado antes y ahora no? Me cago en la puta Tengo que saltar No llego No llego No llego No llego ¿Cómo quieres que llegue allí? ¿Pero cómo quieres que llegue allí? ¿Qué te crees que soy? ¡Spider-Man! ¡Soy Spider-Man! ¡Spider-Man! No llega No llega No llega No llega No llega Que quiere codicar No llega, compadre Está muy lejos El creador creo que el día que estamos haciendo el mapa Iba un poquito perjudicado ¿Sabes? Y... Hasta luego Mari Carmen Iba un poco perjudicado ¡No, no, no! Iba un poco perjudicado Y hizo esto mal Pero si es que no llego Si es que no llego ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Está súper lejos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Había una vez que me he quedado al lado Había una vez que me he quedado al lado Y no ha sido esta Ha sido una más para atrás, tío Ahora sí Este mapa ya me está tocando un poquito los huevos Dos mil años más tarde De verdad que alguien me diga cómo es esto Que alguien me lo diga Es que estoy desesperadito Es que... ¡Ahí está! ¡Ahí lo llevo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Proplayer! ¡Madre mía! Por una rendida y callar suelo ¡Bua! ¡Ah! Venga va Ahora sí Ahora sí ¡Ahí vamos! ¡Ah! Ya me estoy empezando Ya estoy empezando a tiltearme un poquito Ya estoy yo... ¡Uh! Vale, vámonos Eh... Vale Bien Pero si el boquete es igual de grande que el de antes ¿Por qué entras por el primer pero en el segundo no? Lo he hackeado ¡Ah! Putos pinchos ¿Por qué hay tantos pinchos en este juego, tío? ¿Por qué hay tantos pinchos en este juego de mierda? Vámonos, por favor ¡Sorta! ¡No! Me he colado ¡Me he colado! Me he colado por una rendida, tío Ahora que no tenía que colarme Me he colado, macho ¡Vamos, coño! ¡Por aquí! Y ahora para acá Y ahora salto Vale Y ahora me vengo aquí Vale Y ahora me vengo aquí y salto ¡Ah! Calmate, me he caído ¡Me he caído! ¿Por qué te caes un normal? ¿Por qué te caes un normal? ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Estrupa me la! ¡Hostia! ¡Qué asco! Lo lleno de todo de babotas Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo Bien Bien, lo tengo ¡Vale! Nice Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Que tengo que saltar por aquí arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Tan las voladoras! ¡Del tirón! ¡Del tirón! ¡Qué bueno soy! ¡No! ¡Casi! Al menos llegaba a la mitad A nivel 20, tío Y esto lo tengo que hacer del tirón Y ahora aquí me paro Y vengo aquí Y salto Y hago así Y hago ¿Para dónde? ¿Para acá? ¡Vamos! Salta, 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 salta Pequeña langosta Salta, salta, salta Pequeña langosta Salta, salta, salta Pequeña langosta ¡Vamos! ¡Que llegamos al final! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Media hora saltando en puta rueda de mierda! ¡Para caerme los pinchos! ¡Vamos! ¡No! los carros los carros de mano loca va mi carro me lo robaron sube si se buquea el carro compadre no me hiciste buquea el carro no me hiciste buquea que he ido para atrás que he ido para atrás soy gilipollas soy gilipollas que he ido hacia atrás que he ido hacia este gilipollas me coge los pies me han violado 27.000 pares de pincho compadre esos son 55.000 para los que no sepáis matemáticas ya lo hacemos y aquí hay que saltar y me cuelo no 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 eso es imposible eso es imposible como me voy a colar por ese boquetito como me voy a colar por ese boquetito hay que no se puede es que no se puede es que es muy difícil es que es muy chico es que es muy chico tú has visto la sola que tiene mi persona compadre ha visto que mila como quiere que me cuela yo por ahí con la me cago la mila mila que tiene mi persona que no quepo que no quepo es que es imposible he saltado muy pronto he saltado muy pronto he saltado muy pronto he saltado muy pronto que vaya cabeza que tienes chaval que tu madre cuando te echó por ahí abajo se quedó muy tranquila porque tenías una cabeza que tuvo que dilatar 23 metros 23 metros tuvo que dilatar a tu madre para echarte entra va 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 vamos 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 esto que es que es esto que es esto no si venga claro venga si venga venga si no me jodas tio no me pero esto que es tio vamos venga 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 lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo yo no donde voy donde voy me acabo de violar me acabo de violar me acabo de violar aaaah coño joder aaaah me echo daño me echo daño vamos para arriba pero porque no esta corriendo porque no esta corriendo el subnormal pero si le estoy dando a correr le estoy dando a puto a correr con la otra mano y no corre no te toques una polla pa ti y una polla pa ti y una mierda asi de grande pa ti pa tu boca pa tu aca cerdo venga 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 va 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 aaaaaaaaah oaaaaah el movil el movil el movil no me jodas el movil no me.... no me jodas el móvil no mejoras el móvil no mejoras el móvil que me carga el móvil hay que me carga el móvil no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas que la pantalla adelante no a no 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 wey no no wey no no mames no mames el móvil ay tío de verdad en serio no yo el móvil hay que lo he roto hay el cristal de atrás hay que roto el móvil hay que mi madre me mata hay que roto el móvil tío no me jodas no me jodas que roto el móvil no me jodas que no enciende que no enciende que no enciende el móvil no me jodas no me jodas tío adiós ahora que hago ahora que puta mierda hago tío el cristal de atrás macho no me jodas tío pero que yo que tampoco ha caído de tan alto macho bueno mira el escritorio se ha quedado hecho escúchame hay el móvil mira el escritorio tuve el teclado no me jodas el móvil tío no me jodas el puto móvil no me jodas el puto móvil tío el móvil en serio voy a dejar aquí el vídeo gente es que no sé si reír o llorar tío voy a dejar aquí el vídeo espero que os haya molado chicos apoyar el vídeo con un like necesito comprarme un móvil o no sé es que no enciende es que no enciende o yo que sé chaval arreglar yo de verdad gente deja un like compartir el vídeo tío y yo que sé compadre efe efe en los comentarios tío nos vemos gente chao